¿Qué son estos premios Conectividad? Con ellos hemos querido premiar de alguna forma aquellos proyectos de ingeniería de telecomunicación más representativos. Por un lado hemos premiado a nuestro ingeniero, a nuestro colegiado y por otro a la propiedad, porque de alguna forma la propiedad del edificio ha apostado por esa tecnología, ha apostado por ese ingeniero y queremos premiar a los dos en ese sentido. ¿Por qué crees que ha sido uno de los premiados este año? Yo creo que en definitiva han valorado que se ha hecho una integración importante de un montón de tecnologías que además están ahora todas emergiendo en distintos aspectos y aquí lo he aglutinado en un único edificio. ¿Qué se siente al recibir el premio que hoy te ofrecen tus compañeros de profesión? Pues muchísima felicidad y recibimiento. Creo que la tecnología juega a nuestro favor, que es un momento de grandes oportunidades, oportunidades que no debemos dejar pasar como colectivo. ¡Gracias!